Los datos los conocen ustedes y yo no voy a aburrirles, pero más del 20% de tasa de desempleo es un dato inaceptable, que más del 40% de los jóvenes españoles que quieran trabajar no pueden hacerlo, es demoledor para el futuro de esos jóvenes y es demoledor para el futuro de España, e insisto, no nos vamos a resignar de ninguna de las maneras. Los datos y la situación en Castilla-La Mancha es incluso peor que la media nacional y eso, lógicamente, nos obliga como alternativa de gobierno que somos y lo vamos a hacer a actuar con mucha más intensidad, a trabajar mucho más que nunca y a decirle a todos, sean quienes sean y hayan votado a quienes hayan votado, que el Partido Popular mira al futuro, que estamos aquí, que creemos en España y que pensamos que las cosas se pueden hacer infinitamente mejor.